¡Respón mayor! Cuando sea mayor quiero ser arquitecta Cantante Porque me gusta la música y siempre deseo estar en un... ¿Es...? ¿Ah? Escenario ¿Quiere cantar? Futbolista Porque quiero ser famosa Yo quiero ser un polo Porque cuando gane muchos millones los voy a compartir con los pobres Porque puedo andar en un coche de policía Coger a la gente, meter a las cárceles Quiero ser carpintero porque me gusta la madera y voy a hacer puertes y lo que me mandan hacer más porque... sí, porque me gusta... Ojalá estén en Barcelona para ser un ídolo como Messi, Iniesta, Xavi, Puyol Cuando sea profesora voy a enseñar a los de tres años música, plastilina, dibujar y colorear Policía Economista Hay una serie en los hombres en Paco Que se llama Lucas, Mariano y... Y Sara Los economistas también hacen cuentas de sumar, de restar, de multiplicar y de dividir A mí me encanta leer, prestosos ¿Y a vosotros? ¿Cuál es vuestro libro favorito? Pokémon El de... el de Crepúsculo Porque los Pokémon me gustan a mí Y es el primero que tuve de pequeño y gustó a mí Son dos chavales, una humana y un vampiro que se enamoren Soy el vampiro malo de Crepúsculo El de Harry Potter El superzorro Porque lleve magia y me gusta mucho la magia De un zorro que tuvo una familia y tres granjeros querían matarlo Y un día cortaron la cola y fueron ahí y un día quisieron ir a Comelú Eh... Algunos de los coches que tengo y que siempre me van a gustar Tengo muchos Muchísimos El de Cito que se hizo y su robot gigantesco contra los mosquitos mutantes de Mercurio ¡Oh no! De un ratón que era el más pequeño de su barrio Y... y a pesar de que es un muy pequeño tamaño Tenía el amigo más grande, más grande del mundo Y el juego que nos toca ahora Se llama Vaya Palabreja, mira tú Una máquina Es para... un robot es para... como un robot de batalla, entiendes Un... Una máquina de... Un hombre de chatarra ¿Eh? Un robot es que se mueve Y... también... Tiene unas manos También tiene unas manos ¿Cuál es un robot? Es tan patoso, tan patoso que una vez se estrelló contra la pared y después le siguieron unos carros Y le dieron en toda la espalda Que los robots en... en... en el... en el año... en el año... dos mil... cinco, no vantó al seis... Que... que tuvieron... que tuvieron... eh... la galaxia... la galaxia... en dos mil... cuatro... cuarenta y seis... ¡Díselo a mí ahora! ¡Hola, hermano robot! ¡Hola, hermano robot! Y para hacer... ... es que no me sale. Para hacer más limones. O las uñas. Las limas se... ... se liman las uñas para cuando cojas a alguien o le toques no le arañes. Que van esos en hielo y queso de limón. Cuando están las uñas rotas, las limas... ... para hacer limonadas... ... se exprime con una... ... con una exprimidora. Tienes que ponerlo en un chupachús, luego chuparlo y luego morder. ¿Ya lo entiendes? Había dos billetes de 500 y uno dijo... ... ¡Anda, pero si somos dos billetes de 500! Y dijo uno que era listo... ... ¡Anda, pero qué te has creído! Miróse al espejo y dijo... ... ¡Anda, pero si soy un billete de 500! Voy a comprarme. ¿Sabéis cuál es el colmo de un carnicero? Tener un hijo chuleta. Mamá, mamá, hoy no me esperes. ¿Por qué, hijo? Porque ya he llegado a casa. Y le dice la profesora a los alumnos... ... si yo como tres peras, siete naranjas, doce melones y siete sandías... ... ¿Cuál será el resultado? Y una voz del fondo dice... ... ¡Una cajalera, profesora! Va el niño a casa y le dice a la mamá... ... Mamá, tengo unas noticias buenas y otras malas... ... dímelo buenas, hijo. ... que saca un día de matemáticas y la mala... ... que es mentira. Va una aceituna en moto y rompa el hueso. ¿Ah? ¡Sí! Le dice un filo a otro. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿El agua por qué está caliente? A saber. Porque estamos en aceite. ¡Claro! ¡Estamos en aceite! ¡Je, je, 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 je! ¡Qué bueno, qué bueno! Estas las divinanzas me las hago yo... ... pero, pero tiene yo. ¿Ah? Yo. A ver. Esto es una gallina con plumas... ... y cuando las quitas... ... y cuando las quitas... ... se queda calva. ... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vosotros? ¡Una oveja? ¡Una oveja! ¡Una oveja! En los años sesenta, levantas y de temprano tenís que ir a la escuela. Buenos días, amiguitos, ¿cómo estáis? ¿Y tus amistades cómo vais? Tira el aire en las castañas y cae de alguna gotera. Abrió la puerta el maestro, quedaron toles madreñes. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo estáis? Es nala que te es nala, va un esperteyo, salió de la ventana. De aquel castillo, vaya bien, vaya bien, nunca se queda así, que no quedó. Que sea un pirata malo, que debe por curso, a ver dónde tenerte yo. Es conmigo. ¡No! ¡Heh! Oけ. ¡Ahí. Gracias.